Buenas, buenas, aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo. Miren lo que les traigo aquí, Tropical Angel, 1983, Iron Corporation. Este jueguito trataba de una mina que iba a agarrar un bote, haciendo esta weá de surfing, no sé cómo se llama esa weá. Y tenía que pasar entre medio de la banderita, tener cuidado con que no se caiga con las piedras, más adelante aparecían unos tiburones, tenía que saltar ahí. A ver, pausa, weón. Tenía que hacer todo ese tipo de weás de dribbling en el agua. Tenía musiquita, todo el cuento, y era terriblemente brígido. Lo bueno es que le guste el morbo pixeleado, weón, ahí podía ver a una mina, weón, todo el rato, weón, mostrándose, haciendo acrobacia, weón. De repente la weón la podía darse vuelta como para que te muestre las pechuguitos del weón. Aquí está la musiquita del juego. Bueno, este jueguito yo, puta, estaba en mi casa, estaba cerca de mi casa, estaba junto con el Elevator, el Kung Fu Master, lo jugaba re poco porque no duraba ni una weá, weón. Yo lo único que quería era mirar la mina siempre, weón, enfermo de chico, weón. Vamos a terminar este juego ahora, weón, y vamos a ver el final a ver si sale algo entretenido, weón. Presiona push para avanzar, weón. Arriba está el score, el top score, el tiempo, porque la weá tenía tiempo, y aparecen unas banderitas que te decían, weón, tu avance, weón, ya. Fíjense que yo voy a apretar un botón y miren lo que hace la mina, ¿cachai? Como que te muestra ahí, hoy, te muestra las tetas, weón. La weá es que ahí vamos pasando las banderas, vamos esquivando, weón, las piedras, una weá muy fácil, weón. ¿Cachai? Ahí, pa, pa, pa. Y puta, no tenía mayor ciencia que aceptar esta weá todo el rato, weón. ¿Cachai? Mirar la mina, así que lo más entretenido del juego era mirar la mina, weón, que está terriblemente rica. Pixelada, hablando en pixel, weón, no está nada de mal. Ya, miren esta weá, ah, cacha, cacha. Bien, weón. Eh, ¿qué más, weón, qué más les puedo contar? Ya les expliqué todo el juego, weón, ya les conté de qué trataba. Les voy a mostrar un poco más los tiburones, las weás que aparecen más adelante y... Y saben qué, weón, las hacemos hasta el final, nomás. Cacha, justo la di vuelta para ver cómo es. Increíble que en esos tiempos, weón, mirar esa weá era como que, ay, cacha la mina, weón. Sí, pues, weón, los jueguitos de video uno siempre como que le buscaba, weón, a la mina, no sé, weón. Andar corteando monos de juegos de video, weón. Como la mina del Golden Axe, weón. Eh, las minas que salían también en Final Fight, estaban, weón. Ya, a ver, ¿qué más? A todo esto me corté el pelo, weón, si me veo medio cabezón, weón, en la pantalla, weón. Ya, a ver, sigamos, po, weón, a ver qué más de brige hay en esta weá de juego, a ver. Ya, ahí vamos avanzando. Quedamos las piedras, weón. Ya. Hay unas bollas que también hay que como meterse en este medio para que te dé más puntaje, weón. Igual es brige la weá, weón. Ya. Pa, pa, pa. Fíjense la gráfica del agua, weón, que va dejando el motor, weón. Mira, mira, salto. Ah, no, el cabrón se agarra el salto, weón. A ver, a ver, acá, acá, acá. Nada. Yo creo que lo máximo gráfico que tenía este juego, weón, eran las islas que estaban al fondo, weón. ¿Eh? Las cosas se movían pa' allá y pa' acá, weón, pa' dar el efecto así como de profundidad. Ya, me queda una pura, me queda una pura, una pura bandera, weón. Ya, vamos, vamos. Ah. Ahí la pasamos. Tiempo, un minuto 108 con 77, weón. Igual está bien diseñada la mona, weón. Ahí tiene sus efectos de sombra, weón. Su bikini rojo. Su buen culo. Cacha. Cacha esa, weón. Felicitaciones. Tú has pasado a la clase B. Bien, weón. De ponerla bien así como en la playa. La clase B, testé, el puntón, let's intentémoslo con el juego de bonus. Ya, a ver, veamos. O sea, tiene un bonus. Es como un challenger. Ya, y aquí nos suena la musiquita, suena el puro motor. Ya, saltito Más saltito Ahí le damos la cola a la mina Oh, perdimos un salto Puta, otro más, weón Qué huevonao Puta, que soy pollo, weón Ya, po Cacha, cacha Sale sangre por las narices Y acá, nada Aquí, a ver Buena, cacha, cacha Puta Ahí el rey no se pega un saltito Ya, weón Puta, weón Bueno, es un bonus state Un challenger, como se le llamaba Como tenía el rally X Varios juegos tenían challenger Ya No salté mucho Mucho jump Bonus game ended Se acabó Ya Vamos por la clase A Presiona para avanzar Y ahí viene la musiquita morbo de nuevo Ahí que Hace ver a nuestra Uh Puta, quería saltar ahí, weón Esa boya roja todavía no me he metido entre medio de ella, weón A ver qué sale, weón Ya Cacha un tiburón, weón Un tiburón Hay que tener cuidado con el tiburón, weón Ahí pone música como de tiburón, cachai Como la película tiburón Ya Todavía no puedo meterme en las boya, weón Ya Ay, soltito Tampoco Puta, weón Estoy perdido ya, weón Pa' acá, pa' acá Puta que soy bueno pa' esta weón, weón Ahí vamos a mostrarle este tito un rato Ahí Eso, muévala, muévala, muévala Ya Uh Ya Ya Listo Salto Ah, buena Eso Puta, todavía no me puedo meter entre medio de esas dos boya roja, weón De ahí la pasamos Cacha, estamos dejando al medio de top Juego de Airem Corporation Airem Hmm Mira tú Tú has pasado El test primario Ahora el next Es el secondary test Ya veamos que va a ser el secondary test Abrela Ya Por último Estas weón podrían hacer un remake de este juego, weón Y... Y no sé, weón Poner hartas minas ricas Y... No sé, se imagina como... Deador Alive Vamos Eso Bien Ah Para Diego, weón Me mojo entero cuando es la mina muestra la cola Ya Ya, vamos avanzando ahí, ya Una banderita, tiburón ahí tratando de... De matarme, weón Ah Wow Típico juego que... Me imagino, weón Colocaban en la playa, weón Y todos los weones que querían jugar, weón Bueno, y pueden ver el flyer abajo, weón Que... Que... Le adjunté ahí, weón Donde salía un hueón con una mina, weón Mmm Era la... Era la publicidad del jueguito de video, weón Lo personal nunca me hubiera comprado un juego como este, weón No me llamaba mucho la atención Aunque tenía... Su gran desafío, weón Estar esquivando toda esta roquita, weón Ya, vamos mostrando las pechuguitas De ahí Ya Es de esos juegos que viste con prepa puro ponerle pausa, weón Y aplicar FAB, weón Si o no? 3 2 1 Ya Y ahora que viene? Llega la mina, weón Mostrando la raja siempre, weón Felicitaciones Tú has pasado la clase A Y ahí Va con su bolsito, weón Su ropa Ya Test tanto, weón Estás marcado un best point Sego, weón Sego, weón Ya, y ahora Intentemos El slalom cruzajer Bonus game Ya, aprieta para poder partir ya Y aquí no hay musiquita de nuevo La weón La weón es como un... Ya El lalo un poco, weón Justamente, weón Podría hacer un... Oh Un jueguito de Facebook, weón Increíble que en esos tiempos, weón Tenía ahí una tremenda máquina, weón Para un juego... Tan básico, weón Yo hoy en día las weón las descargáis, weón Con un click, weón Vamos, muéstrase Uy, a ver Cómo quedó Cacha Ya Se acabó el bonus game Ya, M1 Este parece que el último leelo, no? O el penúltimo, no sé Ya, y vamos rajado, weón Quedando el tigurón Quiero pegarme un saltito ahí Ahí pasamos banderita Oh, nos agarró el jump Ya, tenés su nivel de dificultad, weón Super vigio, weón Quedar esa roquita, weón Complicado Vamos Y la música, weón Puta, weón Monótona, weón Ya Ah Baila, baila, baila Hacemos ahí el tiburón de la muerte, weón Ya, más roca Más boya Más dribbling Más que una pura banderita, weón Uh Cachen, si yo me corro muy pa'l lado Se ve la weón del motor al otro lado, allá Bien, weón Rica la monita, weón Rica la monita, weón Ya, vamos ¿Qué fue esa, weón? Están hablando allá por Facebook Tú has pasado el primary test Ahora Toma el secondary test Ya, M2 Ya Estamos Ad porta Cuidando el último leel Ya Ta 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 Puta que no, no agarra el salto Pa' irle la La raja de la mina, weón Ya, vamos Ya, pa'ca, pa'ca, pa'ca Esto Las piedras, weón Uy, qué fome la weón No, igual es entre... O sea, es un juego Es un juego más que todo, weón Pa' Ah, ahí Es un juego más que todo pa' Pa' desafío, weón Anda, ya A ver hasta qué nivel llegáis, weón Porque la weón, weón Es siempre lo mismo, weón Es como jugar raro Como las decían antes Rally X O Dick Duke, weón Pac-Man, weón Es una weón de desafío, nomás Ahí estamos quedando al teburón de la muerte de nuevo A ver cómo se mueve la mona Me gusta cuando está como en la orillita, mirá, mirá Cacha Como que se pone ahí, ah Vamos Cacha, cacha Ah Me gusta esa pose, weón Ya, ¿y ahora qué viene? Ahí está la weón, weón Quiero un audífono, weón Que no sean tan grande, weón Ya, te has terminado el best point, weón ¿Y ahora? Cacha Ahí está tomando el solcito Felicitaciones Tú has pasado El Tropical Angel Y puedes tomar Un beso de felicitaciones Oh, me la comí Game over A ver Vamos a dejar nuestro super nombre, weón Alejandro Cobelli Ya, punto nomás Y, ¿qué más? Ahí está Vamos primero, weón Quería intentarlo o no No, no quería intentar ni una weón Bueno Ese es Tropical Angel Un juego monótono, weón Que siempre trata de lo mismo Esquivar roca Pasar banderita Hacer dribbling Saltar, weón En esas ramplas, weón Esquivar al tiburón Y más que todo, weón Un juego del recuerdo Que no había que No había que olvidar, weón No había que pasar Pasar, dejar A una monita tan bien diseñada Para la época Que mostraba sus cualidades Por el Por las máquinas de arcade Espero que les guste, weón Este juego Ojalá que Que lo jueguen de repente Así como Para desafío, weón No sé, weón Espero Espero que les haya gustado Más que todo Haber visto este Tropical Angel Para que vean Que también había un juego Donde las minas Eran la heroína En esos tiempos Habían varios en realidad 1983 ¿Qué edad tenía en ese tiempo? No, no, no Tenía 5 años, weón Y lo debía haber visto Aquí en las máquinas de arcade Como a los 7 Cachas, weón Ya estaba perturbado, weón Viendo monas, weón De... De juegos de video, weón Mmm Cachas Ya, pues espero les haya gustado, weón Pronto vamos a estar viendo Otros juguitos más Y nos estamos viendo Tropical Angel Y los juguitos de Robert Cdspin Chao, que estén bien Un saludo